Pasamos ahora con Shirley Rivera y el mundo de los famosos. Gracias nuevamente. Bueno, pues después de tantos rumores sobre el embarazo de Shakira, ahora hasta se dice que ya se sabe el sexo del bebé. Así que veamos. Pues nos enteramos que la cantante colombiana ya sabe el sexo de su primogénito y podría ser un varón. La artista ha llevado todos los detalles de su embarazo en Miami, donde fue captada saliendo del ginecólogo con su novio Gerard Piqué. Sin embargo, con toda esta felicidad, su ex novio Antonio de la Rúa ya le presentó la renuncia, pues aunque terminaron su noviazgo, la pareja seguía trabajando en conjunto. Además, Jimena Navarrete, Miss Universo 2010 y Nuestra Belleza México 2009, reconoció que los triunfos que ha obtenido en certamenes de belleza le han cambiado la opinión que tiene de estos concursos. En lo que más allá de la perfección, lo que buscan son mujeres naturales y alcanzables. Jimena mencionó que esos elementos son importantes para que las aspirantes a Nuestra Belleza México 2012 tomen en cuenta su desempeño y dejen de obsesionarse con la perfección, porque un concepto que no debe de estar en sus metas o su mente. También les cuento que desde hace 50 años, las radiodifusoras de La Habana, Cuba, tenían prohibido transmitir la música de Gloria Estefan y de Celia Cruz. Y eso hasta el día de hoy es que se podrán escuchar los temas de las artistas. Algunos de los artistas cubanos que estaban vetados son el saxofonista Paquito de Rivera, Willy Chirino y el pianista de jazz Piego Valdés. También el cantante español Julio Iglesias. Sin embargo, esta gran noticia no fue divulgada para evitar que se propague la idea de que hubo censura contra artistas cubanos. Así que enhorabuena. Bueno, mis amigos, que tengan un excelente fin de semana. Ubaldo, vuelvo contigo. Bueno, muchísimas gracias, Shirley. Queremos invitarlos a...